Versiones musicales presenta Miguel Ángel Y su grupo cariño Mezclado por DJ Ramírez Poder en las mezclas Miguel Ángel Y su grupo cariño Con lo mejor de los bolitos mix DJ Ramírez Poder en mezclas Poder en mezclas Ni un adiós Tú me dijiste Cuando de aquí Tú te marchabas Yo sin saber Que me fingías En ti confié Mis alegrías Pero al saber Supe perder Y así quedé Yo soy muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Y la vez Hoy que te has marchado Un viejo que he sufrido Y aunque mucho Mucho te he querido He sabido He sabido hoy perder Pero solo Me resta decirle adiós Sí, adiós Y buena suerte Que dispuesto estoy A perderte Y a olvidarme Y a olvidarme Junto a mí El recuerdo de los besos Que yo te di Como duele Como duele la distancia Me hace falta Tu presencia Comprendí Que la vida es un martirio Lejos de ti Como tú no estás aquí Como no estás junto a mí Yo le doy un beso al viento Y en el pensamiento Te lo doy a mí El viento lo llevará Él me lo regresará Yo le doy un beso al viento Y en el pensamiento Te lo doy a ti DJ Ramírez Poder en mezcla Todas mis tardes son tristes Solo tu recuerdo existe Junto a mí El recuerdo de los besos Que yo te di Como duele la distancia Me hace falta tu presencia Comprendí Que la vida es un martirio Lejos de ti Como tú no estás aquí Como no estás junto a mí Yo le doy un beso al viento Y en el pensamiento Te lo doy a mí El viento lo llevará Él me lo regresará Yo le doy un beso al viento Y en el pensamiento Te lo doy a ti Entre más lejos me vaya Más me acuerdo yo de ti Entre más llena distancia Más te quiero junto a mí Yo quisiera olvidarte Y acabar con mi sufrir Pero no puedo olvidarte Porque pienso solo en ti Entre más lejos me vaya Entre más lejos me vaya Yo te quiero mucho más Entre más llena distancia Quiero pronto regresar Para ver tus listos ojos Para oír tu dulce voz Porque no me importa nada Hasta que tenga tu amor Yo te quiero vida mía No lo puedo yo negar Porque sueño con el día En que me puedas amar Solo pido amiga mía Un poquito de piedad Que me quieres mi alegría Y me dejes regresar Lo mejor de los bolitos mix DJ Ramírez Poder en mezclas Versiones musicales Dijiste amor Que nunca más me buscarías Y ya ves un cierto Porque lo que me prometiste Dijiste no lo estás cumpliendo Ya ves que no Se ve que no pudiste hallar El amor que soñabas Tal vez en otros brazos Tal vez en otros brazos Los míos te extrañabas Y ahora Vuelves hacia mí Buscas consuelo Más tengo el corazón Corazón de hielo Y un día se congeló Con tu desprecio Ya no puede entregarse Se le acabó el amor Mi pobre corazón Corazón de hielo Buscas sin encontrar Un amor nuevo Te guardo rencor Seré sincero Tenerte o no tenerte Me da lo mismo amor DJ Ramírez Poder en mezclas Poder en mezclas ¿Para qué quieres volver? Si lo nuestro terminó Hace tiempo que juré Hace tiempo que juré Nunca más volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando todo has destruido No pensaste en mi querer No pensaste en mi querer Y hoy quieres volver conmigo No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? ¿Cuánto mucho me has herido? Si sabías de mi querer Y lo echaste al olvido Versiones musicales Versiones musicales No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Y yo querré volver contigo Cuando estoy solo contigo Me ha gustado contemplar El destello de tus ojos Y tu forma de mirar Me gustan tus labios rojos Y hasta el modo de besar Pero siempre me ha gustado Esa es tu forma de amar Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz 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 yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Con lo mejor de los bolitos mix DJ Ramírez Poder en mezclas Poder en mezclas Y a través del tiempo Y a través del tiempo Y yo Lo estimas Porque estar juntos Los dos Es Para Amarnos Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz Feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Junto con los canibis Junto para siempre amarnos Deja que mis manos Bajen tu vestido Y si al desnudarte Te echas a temblar En un solo beso Te quitaré el frío Con una caricia Te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo Se llene de mío Y hayas descubierto La felicidad Te diré despacio Y bajito al oído Que voy a quererte Cada día más Cada día más Voy a quererte Cada día más Voy a quererte Cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte Cada día más Voy a quererte Cada día más Mi amor Cada día más Subversiones musicales Subversiones musicales DJ Ramírez Poder en mezcla Poder en mezcla Poder en mezcla Mírame a los ojos Como yo te miro Leerás en ellos Solo la verdad Y que no te miento Cuando yo te digo Que voy a quererte Cada día más Y cuando tu cuerpo Se llene del mío Y hayas descubierto La felicidad Te diré despacio Y bajito al oído Que voy a quererte Cada día más Cada día más Voy a quererte Cada día más Voy a quererte Cada día más Mi amor Cada día más ¿Cómo puedo demostrarte Vida mía Este amor Tan inmenso Que te tengo Ni siquiera Mil palabras Bastaría Mi lenguaje De todo El universo Te busqué Entre las canciones Más bonitas Las que más Te dijeran Lo que siento Una a una Deseché Porque de todas Lo mejor Que encontré Fue mi silencio Amor Amor Sin palabras Este sí es Amor Del bueno Porque sólo Con mirarte Porque sólo Con mirarte Tú ya sabes Que te quiero Amor Sin palabras Un cariño Sin secreto Porque no se dice Nada Porque no se dice Nada Dios sabe El mundo entero Lo mejor De los bolitos Mix DJ Ramírez Poder en mezclas No me digas Que me quieres No hace falta Las palabras El viento Se las lleva Acurrúgate En mis brazos Y callados En tus labios Que se fundan En un beso Amor Amor Sin palabras Este sí es Amor Del bueno Porque sólo Con mirarte Porque sólo Con mirarte Tú ya sabes Que te quiero Amor Sin palabras Un cariño Sin secreto Porque no se dice Nada Porque no se dice Nada Y lo sabe El mundo entero Nada Era No se dice Inc secondly Que te quiero Quase Que te quiero Que te quiero Que te quiero O no Quase Que te quiero Sus versiones musicales Bendigo de amor En tu vida fui siempre Bendigo de amor Eso fui francamente Te rogué, te imploré Recibí tu desprecio Me dolió tu crueldad Me dolió todo esto Me negaste tu amor Era mi único sueño Y mi eterno desvelo Y mi eterno desvelo De pensar solo en ti Bendigo de amor Bendigo de amor Eso fui para ti Eso fui para ti Pero lo has de pagar Bendigo de amor Bendigo de amor Eso fui para ti Eso fui para ti Pero lo has de pagar DJ Ramírez Poder en mezcla Poder en mezcla Sus versiones musicales Quisiera que me dijera Sinceramente lo que sientes por mi No quiero vivir atado Con un cariño que no es para mi Te pregunto Por qué hace tiempo Que te siento muy lejos de mi Que tú sabes que yo te quiero Que sin tus besos no podría vivir Si es que has encontrado otro querer Que tú sientas que te quiera más que yo Dímelo si esa es la cruel verdad Márchate ya no quiero verte más Porque es mejor aceptar la realidad Que seguir fingiendo nada más Mírame, no dudes en contestar Dímelo, aunque le pena El que a Dios me matará No te pregunto Por qué hace tiempo Que te siento muy lejos de mi Tú sabes que yo te quiero Que sin tus besos no podría vivir Si es que has encontrado otro querer Que tú sientas que te quiera más que yo Dímelo, que esa es la cruel verdad Márchate ya no quiero verte más Porque es mejor aceptar la realidad Que seguir fingiendo nada más Mírame, no dudes en contestar Dímelo, aunque le pena Este adiós me matará Con lo mejor de los bolitos mix DJ Ramírez Poder en mezclas Poder en mezclas No te dejaré No te dejaré No sigas llorando Deja de llorar Deja de llorar Tú estés suspirando Como hombre que soy Como hombre que soy Me estoy aguantando Pero si me voy Pero si me voy Y estoy regresando Adiós amor Adiós amor Aunque ya me voy No te dejaré No sigas llorando Como hombre que soy Como hombre que soy Me estoy aguantando Pero si me voy Pero si me voy Pero si me voy Ya estoy regresando Adiós amor Adiós amor Aunque ya me voy No te dejaré No sigas llorando D.J. Ramírez Poder en mezclas Poder en mezclas Estaba solo en mi casa Escuchando una canción Y muy triste yo me encontraba Pues perdí tu corazón Ahora yo me arrepiento Ahora yo me arrepiento Por lo que te hice sufrir Yo quisiera que a mí volvieras Para poder ser feliz Yo tuve la culpa De todo lo que pasó Quiero que me perdones Y vuelvas a mí otra vez Si tú ya no vuelves Te digo Te digo Que no podré Querer nunca a nadie Porque tú y yo seré Subversiones musicales Subversiones musicales Subversiones musicales Por todo lo que pasó Por todo lo que pasó Quiero que me perdones Y vuelvas a mí otra vez Si tú ya no vuelves Te digo Que no podré Querer nunca a nadie Porque tú y yo seré Porque tú y yo seré Tú y yo seré Tú y yo seré Para que encuentres La felicidad Voy a salirme de tu vida En esta carta encontrarás El doloroso verso que es Mi despedida Para que encuentres La felicidad Te dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón Que solo fui un tropezón En tu destino Recuerda Recuérdame bonito Y por favor No llores Amor te lo repito Por favor No llores Porque me voy Me voy Me voy Me voy Mi DJ Ramírez Poder en mezclas Poder en mezclas Poder en mezclas Nada 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 Queda de tus besos De todos los emberezos Que solíamos pasar Nada Porque en un sueño profundo Te marchaste de este mundo Para nunca más volver Nada Nada Porque Desde que te fuiste Una mirada me diste Para hacerme más sufrir Nada Nada Queda de tu vida Solo la más grande herida De mi pobre corazón Te fuiste mi amor Hoy El destino nos separa Pero mi corazón Te juro que nunca Nunca jamás Te podrá borrar Subversiones musicales Subversiones musicales Subversiones musicales Nada Porque Desde que te fuiste Una mirada me diste Para hacerme más sufrir Nada Nada Queda de tu vida Solo la más grande herida De mi pobre corazón Yo Yo Quiero ir al cielo Es mi más grande anhelo Quiero irte a buscar Quiero Sentir el sueño profundo Y olvidarme de este mundo Para estar cerca de ti DJ Ramírez Poder en mezcla Poder en mezcla Miguel Ángel Y su grupo cariño Y su grupo cariño Y su grupo cariño Sabías decir Que te hacía feliz Que yo era el amor de tu vida Jurabas ser fiel Que me ibas a amar Querer Querer para toda la vida Querer para toda la vida Querer para toda la vida Porque el resto todo cambió Hiciste todo así terminó Y el tanto aquel que no comprendió Conmigo querías jugar Mejor Mejor será que me aleje de ti De tu cariño fingido Ya no verás Más tareas de ti Para que vuelvas conmigo Más tareas de mi amor Mejor será que me olvides de ti Mejor será que me olvides de ti De tu cariño fingido Ya no verás Más tareas de ti Para que vuelvas conmigo Más tareas de ti Más tareas de ti Lo mejor de los bolitos mix DJ Ramírez Poder en mezclas Déjame Ya tienes otro amor Que te dé mejor que yo Cariño Déjame No alimentes este amor No le tengas compasión Te pido Otra vez La ilusión vuelve a morir Se agudiza mi sentir Te amo Es Otra vez Sin respetar Mi dolor Destrozas mi corazón Tan tuyo Déjame Déjame Si conmigo estás sufriendo Tu amor estás perdiendo Puedes irte de una vez Déjame Aunque viernes te sangrando Aunque me dejes llorando Yo jamás te olvidaré Dejame Dejame Si conmigo estás sufriendo Tu amor está perdiendo Perdiendo No despierta de una vez Y si ando tomando Es porque ya estoy llorando Es porque ya no me quieres Que si estoy llorando Es porque ahora me desprecias Qué triste Qué triste es mi vida Hoy que estoy sin tu cariño Porque tú me abandonaste Porque tú me abandonaste Para olvidarte Para olvidarte de mí Yo estaré lejos de ti De cantina en cantina Yo estaré lejos de ti Olvidándote Olvidándote en las copas de licor Yo estaré lejos de ti De cantina en cantina Yo estaré lejos de ti Olvidándote en las copas de licor Con lo mejor De los boletos mix DJ Ramírez Poder en mezclas Que si ando tomando Es porque ya no me quieres Que si estoy llorando Es porque ahora me desprecias Qué triste es mi vida Hoy que estoy sin tu cariño Porque tú me abandonaste Porque tú me abandonaste Porque tú me abandonaste Para olvidarte de mí Yo estaré lejos de ti De cantina en cantina Yo estaré lejos de ti Olvidándote en las copas de licor Yo estaré lejos de ti De cantina en cantina Yo estaré lejos de ti Olvidándote en las copas de licor Yo estaré lejos de ti De cantina en cantina De cantina en cantina Yo estaré lejos de ti Olvidándote en las copas de licor Yo estaré lejos de ti DJ Ramírez Poder en mezclas Poder en mezclas Versiones musicales Versiones musicales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!